El público Ahora ella, cada vez que va avanzando su bonita presentación Lo va haciendo un más difícil Hoy nos presenta un bien de hierro Quintra de la viga Antuquí se presenta para todos en cada unirte Señores, miembros del Durango Así, aquí se presenta para todos en cada uno de ustedes ¡Entra de la viga! ¡Ahhh! ¡Defienda de la santura! Y de esta manera, saluda a este maravilloso mundo de señores, miembros del Durango ¡Ahhh! 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 ¡Que veran que las papayas! Una vez más, Quintra, 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 a las alturas Y actúa de esta manera Ahora quiere entrar con ensalidad A Miran, a Queryar y a Queryar Y el público comienza a aplaudir Aplaudir y a Más Paudir ¡Ya! Así, aquí se presenta Para todos y cada uno de ustedes ¡Fiesta! 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 ¡Excelente participación! ¡Y nosotros continuamos con más esta noche!